Bailar significa sentir. Mi profesión una adicción, una pasión, mi sueño como motivación. Siempre he entendido que bailar es la mejor forma de comunicarnos. Bailar es más que un vestuario, más que un escenario. Aprendí que no siempre son necesarios los movimientos rápidos. Incluso estar inmóvil es bailar. Créeme cuando te digo que no es fácil. En mi mundo hay caos, dolor y sufrimiento. De eso se trata, de mantenernos cuando otros se rinden. Advertencia. La siguiente animalada contiene espacios de sexo y violencia. ¡Gal, do it for me! ¡Gal, go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!